Los hackers encontraron formas de estafar desde tu Facebook e Instagram a quienes tienes agregados en esas redes sociales. Erika y Patricia recientemente fueron víctimas del hackeo de su Facebook. De pronto, sus contactos comenzaron a ver posts e historias donde vendían por emergencia artículos electrónicos y electrodomésticos. Los ciberdelincuentes eliminaron de su cuenta a los usuarios que etiquetaron el Facebook de Erika para alertar que ella no vendía nada y que la cuenta se la habían robado. Realizar este tipo de estafas puede ser fácil porque las personas en redes confían en quien pone en venta artículos a bajo costo y al tenerse de contacto, se confía en la palabra de la persona y se le deposita. Sin embargo, es mejor hablar por teléfono o personalmente con la persona para confirmar que está vendiendo tal o tales artículos. Al igual que en WhatsApp, que tiene la opción de crear una contraseña y código de seguridad para mantenerlo protegido de robo, en Facebook se recomienda hacer lo mismo. Gracias por ver el video.